Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Lorena y John Bobbitt. Y sí, es lo que vieron en la miniatura, pero tiene bastante contexto importante esta historia. Hoy vamos a hablar de un caso icónico de los noventas, del cual en su momento los medios de comunicación y la sociedad se burlaron y rieron de quien era realmente la víctima. Digamos que se tomó mucho a chiste este caso. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Lorena Bobbitt, o de nacimiento Lorena Gallo. Nació el 18 de junio del año 1970 en Bucay, Ecuador, pero se crió y creció en Caracas, Venezuela. En una familia que se conoce como de clase media-baja. Su padre era dentista y su madre ama de casa. Lorena era la mayor de tres hermanos. En 1985, para festejar sus 15 años, Lorena viajó a Estados Unidos y se maravilló con la vida en este lugar. Para ella, como para muchos latinoamericanos, la vida en Norteamérica parecía pintada de rosa. Y su emoción fue tanto que, solo dos años más tarde y con apenas 17 años, Lorena se mudó a Virginia, en Estados Unidos. En principio, el plan era que toda la familia se mudara ahí, pero finalmente la única que lo pudo hacer fue Lorena. Ella se mudó junto a una amiga de la familia y sus hijas. Mientras estudiaba para ser dentista, Lorena consiguió un trabajo de niñera y se hizo íntima amiga de Jana Bisuti, una mujer divorciada con un hijo de tres años. Fue Jana quien la ayudó finalmente a conseguir una visa estudiantil para estudiar en una universidad comunitaria y la acompañó de vuelta a Caracas para hacer los trámites. De vuelta en Estados Unidos, Lorena acompañó a su tía y sus primas a un viaje a visitar parientes en Stratford, un pueblo cerca de una base marina. Esa noche, en un boliche o discoteca, como ustedes le digan, fue que Lorena conoció a John Bobbitt, un ex marino de 21 años. John fue el primer novio que tuvo Lorena, muy a pesar de la opinión de su familia. Él era descrito por muchos como un hombre guapo, es decir, una persona bien parecida, pero con un pasado complicado. Fue criado junto a sus hermanos por sus tíos, ya que su padre abandonó a la familia y la madre de John no era, según palabras de John, lo suficientemente competente para criarlo. Desde pequeño, John tuvo problemas para estudiar y concentrarse y su familia creía que era posible que tuviera un déficit de atención. En una entrevista para Vanity Fair, Lorena cuenta que John era bueno con ella, que le hacía preguntas sobre la universidad y que no tenían ningún problema de ningún tipo. Con tan solo 10 meses de pareja, una tarde que la madre de Lorena había viajado de visita, John las llevó juntas a ambas a tomar un helado y ahí le propuso matrimonio. La madre de Lorena, quien no habla inglés, simplemente no pudo oponerse. El día de su decimonoveno cumpleaños, John y Lorena se casaron. Lorena cuenta en su entrevista para Vanity Fair que tuvieron relaciones por primera vez apenas una semana antes de su casamiento y lo describió como tosco y brutal, nada como ella había visto en las películas. Lorena declara que John nunca la acarició ni la besó y que nunca fue tierno con ella. Luego de casarse, John y Lorena se mudaron a un departamento pequeño sin amueblar en Manassas, Virginia. Los indicios de violencia todavía no eran fuertes, pero sí presentes. John no tenía ninguna consideración a lo que tenía ella para opinar o decir. Lorena lo describe como la primera vez en su vida en que sintió que a nadie le importaba lo que tenía para decir. A pesar de estar recién casados, un primo de John se mudó junto con ellos por deseo del propio John, lo que causaba peleas e incomodidades en la pareja. Solo un mes luego de haberse casado, John se tornó físicamente violento contra su esposa. La primera vez que le pegó fue mientras John manejaba ebrio y ella le pidió que bajara la velocidad. Cuando llegaron a su casa, él la tomó por el pelo y comenzó a pegarle repetidas veces hasta que llamaron la atención de un guardia de seguridad. Esa noche Lorena la pasó con Jana. En ese momento, a pesar de los repetidos abusos, Lorena se cayó. Ella dijo lo siguiente, no quiero que nadie sepa mis problemas, en verdad me avergonzaba. Él era mi marido. Sabía que a la gente que le importó, como Jana o mi tía, iban a estar decepcionadas. Finalmente, el primo de John dejó de vivir con ellos ya que tenía un problema con ciertas sustancias y había jeringas tiradas por todo el departamento. Lorena estuvo a punto de denunciarlo a la policía, pero se acobardó en el último momento. Los abusos por parte de John siguieron y utilizaba técnicas militares para hacerle daño y golpearla. Además, John tomaba decisiones sin consultar con ella en lo más mínimo, ni tampoco le avisaba cosas importantes como que su familia iba de visita al departamento, dejando a Lorena en una posición incómoda frente a la familia de su marido, quienes nunca la quisieron. Pero esto no es lo peor de todo. A pesar de los abusos, Lorena quedó embarazada. Ella estaba muy feliz por la noticia, pero a John no le cayó para nada bien. Según ella, John reaccionó violentamente cuando le contó la noticia. Le dijo que sería una terrible madre y amenazó con dejarla si tenía al bebé. Gracias a estas amenazas, Lorena terminó asistiendo a una clínica de abortos junto con este hombre, quien comenzó a asustarla diciéndole que moriría mientras le hacían el aborto. Lorena se puso tan mal que tuvieron que llevarla las enfermeras para lograr calmarla. Luego de esto, Lorena le confesó todo lo que había pasado a Jana, pero a pesar de la ayuda de ella y de su marido, Lorena continuó viviendo con John y soportando todos sus abusos. Lejos de divorciarse como le había dicho Jana, Lorena y su esposo compraron una casa en el pueblo de Manassas. Obviamente la decisión vino con muchas discusiones y a pesar de que no tenían suficiente dinero para pagar la casa, la pareja se mudó allí. Fue a partir de este momento que las cosas se pusieron verdaderamente violentas. A pesar de las múltiples llamadas a la policía, nadie llevó el tema más allá de una pelea familiar. En esa época, el único empleo y sueldo fijo del hogar era, del trabajo de Lorena, en el salón de belleza de su amiga Jana, ya que John estaba fuera de la marina y no podía mantener un empleo fijo. De hecho, en tan solo dos años, John pasó por 19 trabajos distintos. En esa época, John empezó a verse con otras mujeres y le pedía dinero a Lorena con la excusa de cargar nafta o gasolina, combustible como le digan, pero en verdad lo gastaba en citas con estas otras mujeres. A pesar de las infidelidades de su marido, él seguía obsesionado y maltratando a Lorena. Fue en estos años cuando John por primera vez la violó. A pesar de que Lorena tenía todos los recursos para dejarlo, el maltrato psicológico la ataba a él. Lorena confesó. Él me decía que no iba a tener a nadie. Yo pensaba que tal vez tenga razón, no iba a tener a nadie. Siempre me decía que los hombres iban a maltratarme y que no me merecía a ninguno. Siempre me acuerdo de esas cosas. Me daba miedo conocer a alguien más. Sentía que tenía que complacerlo solo a él. En octubre de 1991, John abandonó a Lorena, quien volvió a mudarse con su tía. Ahora, él la dejó porque se sentía víctima de Lorena, quien robaba constantemente en su trabajo. No solo robaba productos, sino que también falsificaba las boletas de los clientes y se quedaba con la diferencia del dinero. En total, Lorena había robado unos 7.000 dólares de su trabajo. Jana, que era la jefa y dueña del centro de belleza donde trabajaba Lorena, no se enojó porque sabía que había algo extraño en todo el asunto. Para Jana, Lorena robaba por los problemas económicos y la presión de que John estuviera con otras mujeres. Lorena también robó vestidos, argumentando que tal vez, si se arreglaba un poco, John dejaría de ver a otras chicas. Luego de un año, John volvió con Lorena y se mudaron a un departamento en Maplewood Park. Durante esa época, Lorena tuvo un plan. Grabar en un cassette todo el maltrato de John para mostrarle a sus amigos y finalmente poder divorciarse de él. Sin embargo, John encontró dicho cassette y lo destruyó. Luego le pegó, la pateó y otra vez la violó. Múltiples vecinos, tanto en su vieja casa como en el nuevo departamento, declararon escuchar los gritos y las peleas, pero sobre todo los incesantes golpes. Lorena confesó en su entrevista a Vanity Fair que no podía comer, no podía dormir, la gente en mi trabajo se quejaba, en muchas ocasiones me iba al baño nada más a llorar, mi cuerpo estaba pasándome factura, era buena en mi trabajo y nunca tuve problemas, pero esto comenzaba a afectarme. Lorena fue a ver a un doctor quien le dio un número de ayuda para mujeres abusadas. Ella llamó y le dijeron que pidiera una orden de alejamiento contra John. Ambos tenían planes de divorciarse, pero él insistía en que seguiría hostigándola a pesar de que se separaran. Entonces, el 21 de junio de 1993, Lorena finalmente pidió una orden de alejamiento y dejó el departamento por unos días. El 23 de junio, la noche que finalmente volvió a su casa, John la violó. Lorena logró zafarse y huyó a la cocina. Ella le dijo a Vanity Fair también lo siguiente. Estaba asustada, estaba físicamente lastimada, me sentía dolida. No sé, pasó todo junto. No puedo escribirlo, no sé las palabras para hacerlo. Lo primero que vi fue un cuchillo. Lo agarré y fui al cuarto y ahí estaba él. Le saqué las sábanas de encima y lo corté. Lorena estaba agitada y confundida y es al día de hoy que le cuesta explicar qué era lo que estaba pasando. Los abusos, los golpes, los gritos, el dinero, las mentiras, los engaños, todo ese estrés la llevaron a esa reacción. El primer acto de defensa en contra de John que pudo llevar a cabo exitosamente. En síntesis, le cortó el pene. Luego de hacer esto, ella huyó del departamento con el miembro todavía en la mano. Estaba manejando muy apurada, y no podía hacer una maniobra porque tenía las manos ocupadas. Y fue allí que se percató de que tenía el pene todavía en las manos. Cuando lo vio, gritó y lo tiró por la ventana. Frenética, Lorena se dirigió hasta el salón de belleza y comenzó a llamar a la casa de Jana, quien la acompañó a declarar a la policía. A partir de allí, la noticia se hizo conocida y los medios de comunicación explotaron la historia. El pene de John fue encontrado en la calle y tras una operación de nueve horas con expertos en urología y microcirugía fue nuevamente colocado. Por el caso, hubo dos juicios. Uno contra John por violación y otro contra Lorena por, evidentemente, cortarlo. Finalmente, ninguno fue declarado culpable de ningún crimen. Lorena tuvo que pasar 45 días en un psiquiátrico y John no tuvo un castigo de ningún tipo, en realidad. A pesar de las declaraciones de vecinos, clientes, compañeros de trabajo de Lorena e incluso amigos de John en contra de este, él no recibió condena y recuperó su pene con una operación que resultó exitosa. Además de esto, también hizo una película pornográfica llamada John Wayne Bobbitt sin cortes. Sin embargo, los cinco minutos de fama de John se escaparon rápidamente. A pesar de todos sus intentos para seguir siendo relevante, como oficializar bodas en Las Vegas o regentar un prostíbulo. John volvió a casarse y divorciarse unas cuatro veces y también fue arrestado y llevado a prisión múltiples veces por abusar de otras mujeres. Pero mientras John se hizo, entre comillas, famoso un poquito durante un rato, Lorena vivió un infierno en manos de los medios de comunicación. Es al día de hoy que la gente se ríe cuando escucha el nombre de Lorena Bobbitt y en Wikipedia las referencias en la cultura pop sobre el caso es increíblemente detallada y extensa. Y sin embargo, apenas se habla de todos los abusos que tuvo que soportar. Digamos, lo que llevó a que este caso pasara en sí. La historia de Lorena es uno de esos claros ejemplos de violencia de género y cómo las mujeres son ridiculizadas por su sufrimiento y sus abusos. Digamos que hoy en día estamos cambiando las cosas de a poco porque, como dije previamente, esto pasó hace un tiempo, pero todavía nos queda un enorme camino por recorrer. En una entrevista, Lorena dijo, fui objeto de tantas bromas en los años 90 y para mí fue simplemente cruel. ¿Por qué se reían de mi sufrimiento? Pero todo tuvo un final mejor para Lorena, quien ahora es madre de una niña y lleva adelante la fundación Lorena's Red Wagon para ayudar a víctimas de género. Sobre la vida de Lorena hicieron una película y hace poco se estrenó en Amazon Prime Video un mini documental de cuatro capítulos contando a detalle los maltratos y abusos. Así que bueno, eso es todo por hoy. Déjenme abajo en los comentarios su opinión con respecto al tema y si quieren discutir, háganlo. Está perfecto, pero todo con tranquilidad. ¿Puede ser? Gracias. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Subtitulado por gobierno